Les agradezco la invitación. Bueno, buenas tardes a todos. Pues gracias por asistir a esta reunión donde compartiremos nuestras lenguas maternas. Entonces, sabemos que, como comentó la licenciada, tenemos problemas en salud debido a nuestras lenguas maternas. En donde, aparte de que no entendemos la lengua, la lengua, el español, no entendemos bien, también no conocemos bien los conceptos médicos. Y eso suma más al problema de salud en una población indígena. Sabemos que México es un país multicultural en donde también tenemos el derecho a la salud, que es un, ahora sí que es un derecho que se encuentra en nuestra constitución marcado. También sabemos que Oaxaca es un estado que ocupa el primer lugar de multiculturalismo, pero también ocupa el tercer lugar, o está dentro del tercer lugar de un índice de desarrollo humano. Estamos en el último, ante el último lugar. Entonces, todo esto nos dio una idea de que tenemos muchos problemas en salud. Entonces, por lo mismo, en el Hospital Regional de Artespecialidad de Oaxaca, se recibe un gran consultaje de pacientes indígenas por la región, por la región y por el estado que es rico, ¿verdad?, en multiculturalismo. Entonces, el equipo médico, el equipo, el equipo realmente del hospital, tiene ese gran problema. Y para nosotros es importante la atención a nuestros pacientes con una calidad excelente. Pero esto no se puede llevar a cabo, ¿por qué? Pues por esta brecha que nos depara, que es la comunicación adecuada con nuestros pacientes. Entonces, iniciamos a investigar, ¿verdad?, acerca de cuánto paciente indígena atendemos, atendemos cada año. Y tenemos un centro poblacional de 84 mil pacientes que verificamos desde 2009 al 2014, en que llegaron a atenderse en el hospital regional. Pero no sabemos qué atención les dimos, de calidad o de no calidad. Sabemos que no pudimos cumplir con la calidad que queríamos, ¿por qué? Pues por esta brecha que nos separaba, por la lengua. Entonces, iniciamos un proyecto en donde nuestro objetivo fue identificar la lengua materna, que se hablara con más frecuencia ahí en el hospital. ¿Para qué? Para facilitar la comunicación en la atención médica. Esto es mediante la traducción de los derechos generales de los pacientes. Primero fue esto nada más, primero los derechos generales, para que ellos tengan acceso a la salud, para que sepan cómo pueden llegar al hospital y realmente exigir sus derechos. Entonces, este fue nuestro objetivo, en donde hicimos un estudio de seis años, del 2009 al 2014, en donde fue un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, observacional, y con un censo poblacional de 84 mil pacientes, detectamos a 5 mil 417 pacientes, o de habla indígena, de habla de una lengua, con una lengua materna, que se comunicaban de esa forma y que al asistir a la unidad, pues a veces llevaban a su intérprete, que era su familiar, un vecino o alguien, porque realmente nuestro hospital no cuenta con intérpretes, ¿sí? En el hospital, en la atención médica, en la consulta, bueno, yo soy zapoteca, hablo del zapoteco del Valle de Oaxaca, entonces yo cuando identificaba a los pacientes que hablaban la lengua zapoteca, entonces me comunicaba con ellos en la lengua materna, ¿sí? daba la consulta en la lengua materna, este, el paciente quedaba satisfecho, ¿por qué? porque comprendía lo que yo le estaba diciendo, ¿sí? y quedaba satisfecho con la atención, y realmente seguía su tratamiento, por lo que tenía que, por lo que llegaba al hospital, entonces me di cuenta de que era muy importante la lengua, la lengua materna, ¿sí? Entonces, se revisó, se revisaron cuántas lenguas, cuántas lenguas existían en el hospital, y detectamos 28 lenguas diferentes, lenguas maternas, 28 lenguas maternas, 14 eran originarios del estado de Oaxaca, y 14 eran de diferentes estados de la república, entonces, de todos esos lugares que visitaron en esos años, identificamos que la lengua más frecuente era el zapoteco, ¿sí? con un 49, 49% de pacientes hablan de este zapoteco, le seguía el bistecco con un 17%, el mije con un 7%, el chinanteco con un 3%, y así iban en menor frecuencia, pero claro que todos son importantes para nosotros, pero como nuestro objetivo eran las principales lenguas, para iniciar este trabajo, lo realizamos para estas cuatro lenguas principalmente, entonces identificamos las cuatro lenguas más frecuentes, que eran el zapoteco, el bistecco, el mije y el chinanteco, y a estas lenguas hicimos la traducción de los derechos generales de los pacientes, para que en cuanto llegaran al hospital, identificaran su lengua y se sintieran más identificados, ¿sí? y que supieran que alguien en el hospital los podía ayudar de esta forma a comprender lo que es la atención médica, a comprender lo que va a ser su tratamiento, su salud, ¿sí? y también vimos que los hablantes de otros estados, pues también eran abundantes, ¿sí? identificamos lenguas como el aguacateco, ¿sí? en un 11%, como les digo, sí se tomó en cuenta esos pacientes, pero eso fue un trabajo a largo plazo, por lo que vamos poco a poco para hacer la traducción, de los derechos generales de los pacientes, y aparte de algunas otras palabras, algunos otros trípticos para darles la información adecuada a cada uno, más que nada para la comunicación adecuada, ¿sí? identificamos que en el hospital llegaron un porcentaje de 45% de mujeres, que en comparación con hombres, 45%, esto es importante porque las mujeres tenían que venir a su consulta, dejando a la familia, dejando a los hijos, dejando a sus ocupaciones, porque sabemos que las mujeres ahora sí indígenas, la mayor parte somos mujeres de casa, ¿sí? Entonces, es preocupante esto, porque si no tenemos una buena atención y regresamos a nuestra casa sin haber tenido la adecuada atención, pues vamos a seguir enfermas y vamos a perder más tiempo, ¿verdad? Entonces, también identificamos la escolaridad de cada paciente y realmente, pues, nos alegra de que sí haya la mayor parte de pacientes que puedan entendernos y que puedan leer nuestros letreos, como nuestro decalco, que fue principalmente lo que hicimos, porque el 75% sí pueden hablar, sí pueden leer y escribir, pero el 24% es analfabeto, y entonces ahí ideamos otra forma para poder entendernos con ellos y que era realización de spots, video audiovisuales, para poner en el hospital, en las salas de espera, en las entradas, en el módulo de información para que no comprendieran los que no podían leer, ¿sí?